Corre, corre caballito Ya se divisan las luces, que bonito anochecer, caballito no te asustes yo me la voy a traer Ay como quiero a mi prieta, me gusta su caminar, como me abrace y me prieta y me sabe su amor dar Ay se acoyen de llevarme en mi caballo a la sal, antes de que sea más tarde porque hay muchos a mi lar Ya luego que me la lleve, podrás al fin descansar, pero ahorita corre, corre que la quiero disfrutar Ay como quiero a mi prieta, me gusta su caminar, como me abrace y me aprieta y me sabe su amor dar Ay se acoyen de llevarme en mi caballo a la sal, antes de que sea muy tarde porque hay muchos a mi lar Ay como quiero a mi prieta, me gusta su caminar, como me abrace y me aprieta y me sabe su amor dar Ay se acoyen de llevarme en mi caballo a la sal, antes de que sea más tarde porque hay muchos a mi lar Am quality now Am em Dios 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 Am